La iglesia de San Luis Potosí reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado por la detención de los presuntos feminicidas de Carla y Mitzi, así como del niño que fue robado en la Huasteca y encontrado en Veracruz. Aunque en eso consista básicamente su función, pues hay que aplaudirle cuando salga bien. ¿Verdad? Qué bueno que encontraron a los agresores de Carla, creo que de Mitzi también. La Fiscalía arme bien el expediente de tal manera que los jueces no vayan a ser suavecitos. El vocero del arzobispado Juan Jesús Priego Rivera señaló que ante la cercanía de las personas que las mataron, ya no se puede confiar en nadie. Desde que Judas se entregó con un beso al Señor, el beso quedó desacreditado. No todo aquel que te besa, te quiere. Hay que saber distinguir muy bien y saber valorar y saber distinguir a quienes se nos acercan y con quienes tenemos trato. Lo digo no por el caso concreto de estas dos personas que perdieron la vida, sino además para todos. Distinguen muy bien, cuiden muy bien con quien se junta. Consideró que hay que tener esperanza que la Fiscalía resuelva todos los demás casos pendientes. Todos nosotros tenemos mucha confianza en la Fiscalía, que va a hacer bien su trabajo como lo ha hecho hasta en estos casos. Eso es lo que quisiéramos que pasara en México, que ya no sucediera ningún tipo de delito de ninguna índole, menos de la muerte de una mujer o de un ser humano. Entonces, qué bueno que por lo menos en San Luis Potosí, porque este es nuestro ámbito vital, los niveles de impunidad puedan irse reduciendo. En otro tema sobre el atercado de comerciantes ambulantes con inspectores y la policía de la capital e incluso de la Guardia Nacional para desalojar a los mismos después que supuestamente tenían el permiso del alcalde capitalino de instalarse nuevamente, Priego Rivera dijo que se debe privilegiar el diálogo entre las partes porque el comercio informal existe en todo el mundo. Yo creo que la Guardia Nacional tiene otros cometidos, tiene otros cometidos mucho más graves y más urgentes como es la violencia en nuestro estado. Estas son cuestiones de policía municipal en todo caso, pero ni siquiera tendría que recorrer la policía, sino que ojalá que de ambas partes pueda haber mutua comprensión, mutuo entendimiento y que tanto las autoridades escuchen a los comerciantes como los comerciantes escuchen a las autoridades. Finalmente consideró que las autoridades deben informar a los comerciantes por qué no se deben instalar y les expliquen la ley. Aquí el problema es cómo regularlo, aquí el problema es el diálogo, no puedes tú ser tanta gente de tal manera que quieres erradicar algo que tiene, no digo años, décadas y siglos. En México este es un verdadero problema, es parte de la cultura, esto es algo que no se va a poder controlar a base de violencia. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7